Música Bien amigos, estamos recorriendo aquí los corrales en General Hacha de la Casa Occinataria Néstor Hugo Fuentes para este remate, el primer remate del año, donde hay encerradas 5.500 vacunas mucho nubillito, mucho ternero, ternera, vaca con cría que sale de los campos naturalmente por la sequía imperante en la zona parece mentira pero llueve en todo el país y este escenario donde estamos ahora rompe un poco con todo ese contexto de humedad y de esplendor y hasta inundación que hay en otras partes pero bueno, el productor pampeano persevera, sabe que tiene aquí la rusticidad y la calidad que creo que todo el negocio ganadero está buscando Música Bueno Gaby, muchas gracias por acercarte es nuestro primer remate del año, acá en General Hacha tuvimos 5.500 cabezas, la verdad que es un embrete importante para comenzar el año para el primer remate de enero en esta época que siempre por ahí es un poco más de receso de actividad bueno, se logró un encierre muy bueno la verdad que comenzamos un verano tranquilo no tuvimos tantos calores sí, acompañado de muchas lluvias salpicadas en la zona no ha agarrado una zona tan importante como por ahí están anunciando este sábado una lluvia casi agarra toda la pampa y bueno, estos son los, esperemos que los últimos vientos que acompañen porque con el calor que está haciendo estos días y viento no ayuda a los campos bueno, hoy te tocó vender la hember en particular la vaca, ¿no? esta es la categoría que vendiste también algo de tarnera livianita, ¿puede ser? sí, por la mañana vendimos la hacienda al kilo primero había 700 cabezas al kilo predomina en nuestro encierre todo lo que es vaca, manufa, conserva algo de vaca gorda acá no se busca tanto la terminación sino que se saca como desecho es la vaca, digamos, de refugio que sale, que no se termina que por distintas medidas de cenaza que se han tomado hace ya unos años toda esa vaca nosotros la vendíamos para que venían los invernadores y la terminaban, ensufirlos y hoy en día han cambiado un poco las medidas y te hacen sacar la ciocia faena perdiendo fue una época de pelea importante con el cenaza porque fue una pérdida, entendemos, del trabajo de la manufactura de darle otra vuelta más a esa vaca que no se vaya a la industria así flaca y que le puedan dar algún kilo a algún productor pero bueno, son las medidas hay que jugar con eso eso casi todo se fue a industria algo que vino con sanidad se fue a esto que te digo, a invernarse y después tuvimos alrededor de 150 toros que se fueron vendiendo a distintos frigoríficos que vienen trabajando todo el año sí, el toro está firme la vaca hoy recién empezó a encaminarse un poco de vuelta al parecer pero es una categoría que si miramos año atrás todavía creo que se sigue vendiendo bien hace años en la pampa la vaca la cambiábamos por un rollo hoy tiene un valor considerable que vale la pena arrimarla a un remate o a un frigorífico sin duda del efecto china cuando aparece lotes de vaca no china hay un receso importante en las manos compradora cae en manos de dos o tres plantas que están haciendo eso y obviamente que es una ley de oferta y demanda el valor baja bueno, a mí me tocó cerrar la parte de la hembra toda la hembra de 180 kilos a 100 kilos se vendió muy ágil aparecieron muchas manos buscando una reposición quizás liviana sobre todo cuando empezamos a entrar en el terreno de la ternera de 150, 140 kilos toda esa ternera anduvo en 2.000, 2.100 pesos y la ternera por ahí de 180 kilos anduvo en 1.700, 1.800 que hoy para para lo que es los valores de la plaza la verdad que se vendió muy bien bueno, sin duda una de las cosas que buscan en la pampa cuando se viene a buscar la invernada es que la pampa tiene en casi toda la pampa hay una inversión en genética muy importante que vos lo ves a fin de año cuando hacemos el remate de reproductores y tiene otra otra ventaja que que los días de encierre y los movimientos y los traslados pensá que hay hacienda que se está trabajando desde el sábado acá en la feria entonces cuando aparece esa ternera que tiene la calidad que por ahí no tiene los kilos falsos que le sabemos decir los martilleros no tiene esos kilos falsos de gordura que tiene la estructura y tiene la calidad entonces creemos que para el comprador es un pequeño plus a llevar una hacienda en menor kilaje pero con una estructura para 20, 30 kilos más en el aire después finalizamos vendiendo alrededor de 200 vacas que comenzamos con un lote de vaca preñada nueva no la pudimos vender esa quedó en venta particular y después toda la vaca que es para negocio tiene salida corriente se vendió entre 300 mil y 400 mil la vaca preñada usada la vaca parida había dos lutecitas de nueva que se vendieron en 300 mil lo que pisa y la vaca para negocio se vendió entre 200 y 280 mil lo que pisa finalizamos con una jaulita de vaquita nueva vacía un poquito delgada que pesaría 3, 3, 10 que se vendió en 350 mil a sola oferta con 30 días hoy 10 días 15 días sin duda que influyen muchísimo influyen para los dos lados uno se pone en el bolsillo del productor y tener que esperar 60 días como se hacía antes para hacer un cobro en este país con las variaciones que hay es muy difícil por eso también a veces entendemos pero también cuando vienen los compradores en los 30 días hay muchas manos cuando aparecen plazos de contado 15 días sin duda que hay un receso en la oferta y en el valor en enero ya hace dos años normalmente hacemos 4 o 5 remates por mes pero en enero paramos los primeros 15 días de hacer remates y solamente damos en General Hacha que es el de hoy y el de Vitorica que es la próxima semana hay 2000 cabezas anotadas también una plaza que ya se ha consolidado mucho con consignaciones grandes de a jaula y hace también que la parte compradora nos acompañe dentro de los remates que damos hay uno que es el que está nombrando que es la muestra que da la pampa o nuestro público hacia la afuera digamos y que este año seguramente lo vamos a estar se va a adelantar un poco el año pasado lo dimos en mayo este año como vienen las cosas seguramente va a ser en abril el destete natural si porque vemos en un año o en año anterior que no fue tan buena la producción de terneros vemos que este año la zafra va a ser cortita quizás sea un poco la salida un poco bruta pero va a ser cortita y seguramente ya para fin de mayo nos encontremos con una reducción de terneros bastante importante que antes la encontrábamos saliendo de julio agosto bien amigos aquí estamos vamos por un breve corte pero no se nos vayan porque en un ratito nomás continuamos con esta edición de palabra rural que estamos haciendo enteramente los campos pampeanos y y y y y y y y y Gracias.